Palabra de la vida, confío en ti Señor, Palabra de Señor. Muy buenos hijos, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de la Pascua. Un tiempo muy hermoso en el cual, como bien nos lo recuerda el Papa Francisco, que es vivir la resurrección, sino vivir la alegría, vivir la alegría de que el Señor, en la grandeza de su amor y su misericordia, ha muerto por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Él ha querido sacarnos de las niebles, de la oscuridad, para llevarnos a la luz, para que dejemos toda esa situación de muerte, de destrucción y dolor, para que tengamos vida. Es una gran experiencia que hoy nosotros estamos viviendo, vivir como resucitado, viviendo la experiencia de la resurrección, y al vivirla, poderla testimoniar, como es la exigencia que Él le da a sus apóstoles en el primer día de su aparición. Bueno, de esto serán mis testigos. Y qué hermoso que los apóstoles se creyeron en esa palabra, y vivieron también la experiencia del Cristo resucitado, tal de que cuando son perseguidos, cuando son encarcelados, al salir de la cárcel, siempre van a testimoniar esta experiencia, diciendo, de esto somos testigos. Yo quisiera exhortarle pues a todos ustedes, mis buenos hijos, que también vivamos la alegría de la experiencia de estar resucitados, de que somos hijos de la resurrección, que tenemos que salir y vivir la experiencia de las tinieblas, de la oscuridad, hacia la luz, de la muerte, todo aquello que verdaderamente nos tiene aprisionados, que hoy podamos, a través de esta experiencia con Jesucristo, vivir la grandeza de la vida. Pero también quisiera exhortarles en este tercer domingo, al igual que los apóstoles siguieron a Pedro, vamos también a pescar. Hoy también los invito a ir tras los obispos, a ir tras los sacerdotes, a orar, a orar para que el Señor nos dé buenas y santas vocaciones. Desde domingo tercero de Pascua, hacia el próximo domingo, cuarto de la Pascua, en la semana de oración por las vocaciones. Oremos al Señor que nos ha dicho, pidan y se les dará. Reguen al dueño de la mies para que les envíen sacerdotes a sus mies. Y a los jóvenes, escuchen, escuchen esta llamada que el Señor les hace.